Todos los eslabones de la cadena alimentaria necesitan en mayor o menor medida a los laboratorios de análisis especializados, porque los análisis que estos realizan en las distintas fases de su elaboración y distribución permiten un exhaustivo control de la calidad final de estos alimentos. El objetivo fundamental de los laboratorios de control de calidad alimentaria es proteger la salud de los consumidores. En definitiva, suman seguridad a la cadena. AENOR Laboratorio, creado en 2008, es un centro de referencia para productores, empresas de transformación, cadenas de distribución, así como para la administración. Tres son sus áreas de actividad, análisis físico-químicos, microbiológicos y sensoriales. La actividad de laboratorio ha crecido considerablemente desde su creación. Ya hemos realizado más de 350.000 análisis a diferentes organizaciones, lo que ha supuesto un crecimiento anual promedio del 45%. La calidad de nuestros ensayos, el rigor y la comunicación con nuestros clientes es lo que ha permitido realmente el conseguir este crecimiento. Nuestro objetivo en el día a día es ser un partner para nuestros clientes y no un mero proveedor de ensayos. En el laboratorio microbiológico se analiza la higiene y seguridad de los alimentos, una cuestión vital para evitar enfermedades de origen alimentario, por ejemplo, las causadas por listeria, infecciones, salmonella o E. coli. El análisis físico-químico permite conocer la composición química de los alimentos desde el punto de vista nutricional, como proteínas, azúcares, vitaminas, minerales, contenido calórico, etc. Además, gracias a este análisis, se puede determinar y cuantificar la presencia de aditivos. También permite conocer la presencia de contaminantes o residuos como plaguicidas, metales pesados o antibióticos, o la determinación de presencia y cuantificación de alérgenos como gluten, lactosa, huevo, soja, etc. Por último, a través de los análisis sensoriales, se conoce la opinión del consumidor sobre productos concretos. Realizados siempre con procedimientos recogidos en normas UNE, este tipo de análisis permiten evaluar las preferencias de los consumidores y prever su intención de compra. El futuro de AENOR Laboratorio pasa por la internacionalización de sus servicios. Para ello contamos con la red de AENOR, que tiene presencia propia en 13 países, principalmente en Latinoamérica y en Europa. El sector agroalimentario cada vez está más globalizado y los análisis dan seguridad a las importaciones y exportaciones de sus productos. AENOR Laboratorio está acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación para la realización de análisis microbiológicos y fisicoquímicos en alimentos y bebidas. Además, está autorizado por la Federación de Asociaciones de Celíacos de España para analizar la ausencia de gluten en alimentos.